Como mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue. Si lo aceptas, Cristo amoroso, tu culpa lo fue. Le lanzo un mejor aplauso a Cristo Jesús. Mi corazón te quiere expresar. Lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración. Es lo que canto para ti, Señor. Mi corazón te quiere expresar. 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 para ti, Señor, mi corazón que cree que está, lo que yo siento aquí es mi ser, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, te alabaré, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, mi corazón que quiere expresar, lo que yo siento aquí es mi ser, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, mi corazón que quiere expresar, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, mi corazón que quiere expresar, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, mi corazón que quiere expresar, ¡Canaba bien! Y salvador, cualquier signo de adoración ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! Y salvador, cualquier signo de adoración ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! ¡Canaba bien! ¡Canaba bien!